Si lo piensas mucho, lo complicas mucho. En nuestro viaje por esta existencia, corrientemente nos encontramos atrapados en un torbellino de pensamientos y reflexiones interminables. Nuestra mente, esa maravillosa herramienta que poseemos, tiene la tendencia de analizar cada situación, cada decisión, hasta el más mínimo detalle. Y si bien la reflexión y el análisis son habilidades valiosas, a veces pueden convertirse en un obstáculo para avanzar. Imaginemos por un momento a un navegante que se encuentra en alta mar. Su objetivo es llegar a un destino lejano, pero se pasa todo el tiempo examinando cada movimiento, cuestionando cada decisión y preocupándose por cada posible desafío que podría encontrar en su travesía. ¿Qué creen que sucederá? Se quedará atrapado en la inmovilidad, incapaz de avanzar. En la filosofía de la vida, aprendemos que existe un equilibrio entre el pensamiento y la acción. Claro, es esencial pensar y planificar, pero debemos recordar que no todo puede ser previsto y que a menudo la verdadera sabiduría reside en la simplicidad y la acción decidida. Es como cuando estamos por tomar una decisión importante. Nuestra mente se llena de dudas. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si debería haber hecho algo diferente? Nos obsesionamos tanto con las posibilidades que nos paralizamos en la indecisión. Debemos confiar en nuestro instinto y tomar ese primer paso, incluso si no tenemos todas las respuestas. Pensemos en los grandes logros de la humanidad. ¿Acaso los inventores, artistas, líderes y visionarios pasaron sus vidas pensando en cada detalle antes de actuar? No. En su mayoría tomaron riesgos, actuaron con valentía y a menudo abrazaron la simplicidad en lugar de la complicación. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto en nuestras vidas diarias? No quedarnos atrapados en el análisis excesivo y comenzar a confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades. A veces, la respuesta no está en pensar más, sino en hacer más. No en preocuparnos más, sino en avanzar más. Si nos preocupamos demasiado por cada detalle y complicamos innecesariamente cada paso, podemos perdernos las bellezas simples y las oportunidades que se nos presentan.